Abre la ventana y mira, es que no lo ves Su lucha es sin cuartel En mi calle los héroes llevan carros de la compra Entran y salen de las fábricas Se dejarán la piel y soñando a quien te toques Se dejarán la piel una y otra vez Voy a abrazar su luz y vestirlas de colores Voy a abrazar su luz y no estás tú Lógrimas de cera, sangre enraizada Y las estrellas contaminadas Lógrimas de cera, sangre enraizada Y las estrellas contaminadas Escribiendo la cartilla y la oferta del mes Son barcos de papel En mi calle los héroes abamantan, tienden ropa Sudan y escapan de las súplicas Gopean la pared con el alma en los riñones Gopean la pared una y otra vez Voy a abrazar su luz y vestirlas de colores Voy a abrazar su luz y no estás tú Lógrimas de cera, sangre enraizada Y las estrellas contaminadas Lógrimas de cera, sangre enraizada Y las estrellas contaminadas Lógrimas de cera, sangre enraizada Lógrimas de cera, sangre enraizada Y las estrellas contaminadas Lógrimas de cera, sangre realizada Y las estrellas contaminadas Lógrimas de cera, sangre realizada Y las estrellas contaminadas Envenenar, me voy a envenenar Si no escucho sus risas Envenenar, me voy a envenenar Si no escucho sus risas